Muy bien, esta es la segunda clase de genética. Vamos a empezar recordando dónde está el ADN. Ahora, tenemos la célula, ¿ok? Está llena de cosas, tiene unos organelos por aquí, tiene una mitocondria por acá, pero como es una célula eucariota, tiene un núcleo. En el núcleo está la información genética, está todo el que nos dice cómo somos, el que nos dice qué podemos hacer, todo. ¿Cómo está esa información? Está en ADN. Ahora, el ADN está en pequeños paquetitos. Hay muchos paquetitos de ADN por todo el núcleo. Están todos revueltos, algunos más grandes que otros, algunos más pequeños, están en muchos paquetitos. Estos paquetitos, si los ordenamos, nos vamos a dar cuenta de que vienen en pares. Tenemos, por ejemplo, uno así y tiene su igual. Tenemos una así más pequeña y tiene su igual. Tenemos una larga así. Bueno, también va a tener su igual. ¿Ok? Son los cromosomas. Siempre vienen en pares. Uno viene de nuestro papá y el otro viene de nuestra mamá. El gen que viene aquí también va a estar aquí. El gen que venga acá también va a estar acá, porque un gen es un pedacito de ADN. Este pedacito a lo mejor nos dice el color de ojos. Entonces, este pedacito también nos va a decir el color de ojos. Ahora, ¿qué significa que van a ser iguales? No exactamente. Existen los alelos. ¿Qué es un alelo? Bueno, digamos que aquí el color de ojos es el gen que se llama N y significa color de ojos negro. Bueno, a lo mejor tu mamá te heredó otro gen diferente, que es el gen N, porque es el mismo gen, pero en minúscula, que significa que es un alelo, es una variante. ¿Es color de ojos? Sí, es color de ojos, pero en lugar de negro a lo mejor este va a ser azul. ¿Ok? Si los dos fueran iguales, tendríamos tranquilamente esto. ¿Qué significa? Es negro y negro. Entonces, tus ojos van a ser de color, pues, negro. Eso es muy obvio. Ahora, ¿qué pasa si tenemos gen N minúscula y N minúscula? Bueno, tus ojos van a ser de color azul. Hasta aquí todo bien. Bueno, ¿qué pasa cuando tenemos uno y uno? Estos se van, digamos que a pelear, y va a ganar uno. ¿Cuál gana? El dominante. ¿Cómo sabemos cuál es el dominante? Es el que se escribe con letra mayúscula. En este caso, ¿cuál es la característica dominante? Ojos negros. Significa que aunque tengas este gen, que se supone que es azul, no se va a ver. Va a estar escondido y tus ojos van a ser negros. Ahora, ¿qué pasa cuando tienes dos genes dominantes o dos genes recesivos, pero que son iguales? Cuando tienes dos genes iguales, se te llama homocigoto. Homocigoto y homocigoto. Puede ser homocigoto dominante o homocigoto recesivo, pero es homocigoto. Ahora, este se llama heterocigoto o híbrido. Híbrido porque un híbrido es una cruza de dos diferentes. Aquí tienes dos diferentes, es un híbrido. Cuando son iguales, podemos decir que son razas puras. No, es que la raza pura es el ojo. No, 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 no. Mientras tengas dos genes iguales, es raza pura, por así decirlo. Tanto sea dominante como puede ser recesivo. Cuando es mezclado, es un híbrido. Oye, ¿qué es mejor? Depende. A veces va a ser muy útil tener uno de cada uno. A veces va a ser muy útil ser recesivo. Otro va a ser útil ser dominante. Ninguno es mejor que otro. Siempre depende de las circunstancias. Entonces, casi siempre la característica que más se nota es la dominante. Ah, es que todo el mundo tiene ojos negros menos unos poquitos. Bueno, es que el dominante es negro. Pero no necesariamente. En algunos países todos son azules. Y no porque esto sea dominante. Simplemente porque así tocó que sea ahí. Ahora, para los ejercicios. Les piden decir, ¿esto qué es? Bueno, tiene una mayúscula y una minúscula. Entonces, debe de ser heterocigoto. Es un híbrido. Dos mayúsculas. Homocigoto. Es una raza pura. Dos minúsculas. Homocigoto. Es una raza pura también. Ahora. ¿Qué tenemos, por ejemplo, en el ejercicio? Doble estés. Bueno. Homocigoto. ¿Ven? Tenemos una mayúscula y una minúscula. ¿Qué es? Heterocigoto. Esto es lo que les piden hacer en el ejercicio. Ya sabemos que, por ejemplo, este, como este es dominante y es un gen negro, pues va a tener ojos negros. Ya sabemos que este, como es pura de raza de ojos negros, pues va a ser ojos negros. Y este, como es homocigoto recesivo, este sí va a ser con ojos azules. Solamente cuando son puros recesivos. ¿Por qué? Si hay dos diferentes, gana el dominante. Siempre va a ganar el dominante. Entonces, supongamos que tenemos aquí esta persona. Ah, esta es la nariz. Tenemos esta acá. Él tiene ojos azules. Ojos azules. Es el fenotipo. Es lo que se expresa. Esto es el fenotipo. Ya lo vieron con sus dragones. Lo que dibujaban era el fenotipo. La que estaba por dentro, las letras, era el genotipo. Oye, ¿qué es lo mismo? No. ¿Por qué? Porque estos dos tienen el mismo fenotipo. Pero su genotipo es diferente. Uno es híbrido y otro es homocigoto. ¿Ven cómo es diferente el genotipo del fenotipo? Bueno, aquí tenemos este fenotipo. Ojo azul. ¿Cuál de estos tres tiene que ser su genotipo? Bueno, pues el único que puede ser es este. Y así sabemos que su genotipo es NN. Con esto contestan el ejercicio de Bob Esponja. Creo que es el número tres. Ahora, ¿qué pasaría si tuviéramos esto? Bueno, aquí no podemos saber su genotipo. Sabemos que tiene una N mayúscula. Una es el 2 tiene que ser. Pero no sabemos si el otro es minúscula o si es doble mayúscula. Aquí cualquiera de los dos puede ser correcto. Pero en este caso, a fuerza, tiene que ser este. ¿Bien? Ahora, los cuadros de Poonet. Aquí tenemos un papá que tiene ojos negros. Y aquí tenemos una mamá que tiene ojos negros. ¿Por qué? Porque su genotipo es híbrido y gana el dominante, el negro. Aquí su genotipo es híbrido y gana el dominante, que es el negro. Pero sus hijos, ¿cómo van a ser? Bueno, se combina este con este. N con N. Aquí se combina este con este. Aquí se combina este con este. Y aquí se combina este con este. ¿Qué obtenemos? Obtenemos cuatro posibles hijos. Un hijo va a ser homocigoto dominante. Es decir, sus ojos a fuerza van a ser negros. Estos dos hijos, no importa si escribes primero la mayor o lo minúscula, es lo mismo. Son híbridos. Y gana el dominante, que en este caso son ojos de color negro. Y el cuarto hijo va a ser homocigoto recesivo, que significa que sus ojos van a ser azules. Aunque los ojos de sus papás sean negros, él nació con ojos azules. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que dos heterocigotos tengan un hijo homocigoto recesivo? De que dos papás con ojos negros, pero heterocigotos, tengan un hijo de ojos azules. Bueno, la probabilidad es una de cuatro. ¿Cuál es la probabilidad de que sus hijos tengan ojos negros? Bueno, la probabilidad es tres de cuatro. Aquí lo traducimos, este tres cuartos es 0.75 o 75% de probabilidad de ojos negros. Y este sería 0.25 o 25% de probabilidad de ojos azules. Con esto contestan el último ejercicio. Los cuadros de PUNET nos ayudan a combinar genes. Podrás decir, es muy sencillo, y sí. Pero cuando son más de un gen, lo que queremos checar, se vuelve más complejo. Eso lo vamos a ver en el ejercicio de la próxima semana.